Dios, gracias. Bueno, espero no haberlos defraudado con la canción de Los Temerarios, Mi Vida Sin Ti. Todas las canciones de Los Temerarios son muy bonitas, estoy seguro que sí les gustó. Y bueno, lo prometido es deuda, yo les había prometido que a las once y media íbamos a tener una entrevista con el señor gobernador del estado de Zacatecas, y bueno, con tanto compromiso aquí en Tulsa, pues llegaron un poquito tarde, pero afortunadamente nos cumplieron y aquí están en este momento. Y entonces vamos a abrir las líneas telefónicas por si ustedes les quieren hacer una pregunta, pero antes, bueno, voy a darle la desvenida. Bienvenido, señor gobernador, bienvenida, señora, usted es esposa del señor gobernador, ¿verdad? Voy a presentar uno a uno, ¿por qué no? A ver, pues... José Juan Estrada, yo soy titular de... A ver, déjame abrir el... A ver, tenemos tres micrófonos, ahí están ya abiertos todos. Ahí, listo. Sí, sí, pues buen día, yo soy José Juan Estrada, soy titular de la Secretaría del Zacatecano Inmigrante, esta dependencia de gobierno del estado que atiende a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos Zacatecano. Perfecto. Alejandro Tello, gobernador del estado de Zacatecas. Y yo soy la doctora Cristina Rodríguez, titular del presidente honorífica del DIF estatal y bueno, esposa del gobernador. Y veo que vienen bien acompañados, ¿no? Traen un grupo... ¿Todos ustedes vienen del estado de Zacatecas? Sí, 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 sí. Ahorita hay una comitiva de 32 personas del estado de Zacatecas aquí en Tulsa. Porque el día de ayer, Toño, en un evento histórico, tomamos protesta a la Federación de Clubes Casas Zacatecas en Tulsa, Oklahoma. Yo tengo una... Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, para mí es un verdadero placer tener personas paisanos, sobre todo de Zacatecas. Y pues es primera vez que tenemos el placer de tenerlos acá. ¿Qué es lo que los trae a Tulsa? Porque creo que es la primera vez que ustedes hacen acto de presencia aquí en esta ciudad, ¿verdad? Sí. Como te comentaba, mira, la manera de organizarse de los Zacatecanos y algunos otros paisanos de otros estados es mediante clubes. A lo largo del tiempo se van formando clubes y esos clubes se organizan en una federación. En el caso concreto aquí de Oklahoma, había algunos clubes que iban a Fort Worth y estaban federados allá o eran parte de aquella federación. Hasta que llegó el momento y la iniciativa de por qué no reunirse aquí mismo, generar una federación de clubes de Oklahoma. Y fue a lo que el día de ayer a 10 clubes les venimos a tomar protesta a la federación. Y ya ellos, pues son quienes van trabajando con sus comunidades de origen, trabajan con nosotros en bien de su gente. Yo creo que vinieron al punto clave porque aquí en la ciudad de Tulsa habemos mucha gente de Zacatecas. Yo sé que hay mucha gente del Molino, mi tierra natal. Hay mucha gente de Casablanca también. Mucho. Y sobre todo mucha gente de Tlachichila, que creo que son los primeros que llegaron aquí a Tulsa. Y habemos mucha gente de Zacatecas. Estuve viendo ahí en el comunicado que me enviaron ayer, que traen muchos servicios. Me gustaría que hablaran un poco sobre de qué forma pueden ayudar a nuestros paisanos zacatecanos aquí en Tulsa. Sí, bueno, la razón principal, aparte de tomar protesta a esta organización nueva, que es muy importante para nosotros, era traer una feria de servicios. Es un programa que tenemos en el gobierno del estado junto con el DIF estatal. La doctora Cristina nos hizo favor de apoyarnos en este ejercicio que ella hace de acercar las instituciones del gobierno o del estado a las comunidades allá, a los municipios que están como Nochislán, que está pues retirado casi a tres horas de distancia. Y nosotros le pedimos que nos apoyara para poder hacer eso, ese ejercicio a las comunidades de migrantes de zacatecanos en Estados Unidos. Y esa es otra de las razones importantes para las que estamos aquí el día de hoy. Tenemos una feria de servicios por ahí en la avenida Sheridan, en el 1215, al norte, perdón, sí, de la avenida Sheridan, aquí en Tulsa. Estaremos hasta las 7 de la tarde. Y tenemos a todas las dependencias del gobierno que ofrecen servicios directos para los migrantes. Una muy importante, por ejemplo, es el registro civil, corrección de actas de nacimiento, inserción de actas, expedición de actas de nacimiento. Tenemos la Secretaría de Educación Pública con constancias de estudios y validación de estudios también. Las constancias de estudios son muy importantes para alguien que no tiene ningún documento de identidad. La Secretaría de Educación Pública saca una constancia aquí. En este mismo momento hay otro equipo de la Secretaría de Educación trabajando allá en las regiones de Zacatecas, verificando que de verdad la persona estudió hasta sexto de primaria X y aquí le dan una constancia con una fotografía que le puede servir para ir al consulado y sacarle una matrícula consular, por ejemplo. Está también la Defensoría Pública, que es muy importante porque mucha gente tiene algunas situaciones en México, por ejemplo, con un testamento, su familiar falleció y están algunas propiedades en alguna situación. Ellos también hacen algunas situaciones de divorcio, todo lo que tiene que ver con partes jurídicas sobre las personas en Zacatecas. Estamos nosotros en la Secretaría del Zacatecano Migrante informando a la gente sobre los programas que tenemos como Corazón de Plata, este programa de reunificación familiar que ha sido también referente en todo el país. Ahora 16 estados además lo replican, el 3x1, incluso asesoría en materia de la ley migratoria de Estados Unidos. Está el DIF mismo también con sus programas que tiene el voluntariado de mujeres migrantes, el voluntariado de Zacatecas que incluso están por ahí promoviendo y vendiendo algunos productos de los artesanos. Que yo les digo que en la medida en que se los vendamos podemos ir a pedirles más porque ellos siguen trabajando para eso. Es de lo que viven los artesanos zacatecanos. Y bueno, no sé si se nos escapa por ahí alguna otra dependencia que está. Tránsito. La dirección de vialidad del estado Zacatecas con licencias de manejo, que si bien es cierto no son documentos válidos oficiales para manejar aquí, sí nos platica la comunidad que les ha salvado porque es un documento de identidad que incluso es bilingüe, que especifica qué persona es, que con muchas autoridades les ha servido. En el estado de Texas, un estado con muchas leyes anti-inmigrantes, fue donde nació la idea de venir a Estados Unidos por esta famosa ley SB4, que al final de cuentas fue bloqueada por un juez federal, pero que la verdad en este momento lo que apremia para nosotros los migrantes en Estados Unidos pues es la identidad y esa es otra de las razones importantes. Yo no pierdo oportunidad para agradecerle al gobernador del estado de Zacatecas y lo repito todo el tiempo, él pudo haber invitado a encabezar esta secretaría que yo, para la que trabajo, algún amigo, algún compromiso político, sin embargo buscó a alguien de estas organizaciones, que en Zacatecas hay 20, y ese soy yo, soy inmigrante en Chicago, muchas gracias, tenemos 23 organizaciones en Estados Unidos de inmigrantes, nosotros la más antigua, 46 años en el sur de California, que dio pauta a este modelo de organización en México, en los estados, y que marcó la pauta también para tener en Zacatecas la mejor política migratoria para los migrantes, que está lejos de ser la perfecta, pero que es la mejor, y que hemos encontrado un eco importantísimo en el gobernador del estado y ahora pues en su esposa también. Bueno, yo creo que eso de las licencias de manejar, aunque tú mencionaste que posiblemente no funciona aquí, yo difiero ahí bastante, porque por lo menos aquí en el estado de Oklahoma, y específicamente en la ciudad de Tulsa, no tenemos un gobierno muy racista, y ellos lo que piden es únicamente algún tipo de identificación expedido por alguna agencia gubernamental, y siendo un documento legal expedido por el gobierno de México, sí les sirve muchísimo. Obviamente lo que ellos quieren nada más ver quién es, a quién están deteniendo, para ver de quién se trata, y una vez que lo pueden identificar a través de cualquier tipo de identificación que sea expedida por el gobierno, ayuda muchísimo. Así es que por ese lado yo creo que es un gran paso y un gran avance. Qué bueno, ese es el objetivo. Nosotros lo que queremos es ayudar a los migrantes, tener comunicación constante. El programa de ferias diferentes vino a ser un complemento, y yo le reconozco a mi esposa, que platicábamos y decíamos, a ver, tenemos el tres por uno, tenemos el corazón de plata, que es un programa muy noble, muy humano, pero qué más podemos hacer. Y yo le reconozco, pues esa idea, decir, oye, ¿por qué no le llevamos a nuestros hermanos migrantes los servicios? ¿por qué no me organizo con las esposas también de empresarios migrantes y hacemos un voluntariado y ayudamos a personas necesitadas? Vaya, hemos buscado nuevos esquemas y afortunadamente hemos tenido eco con nuestra comunidad. Muy bien, yo tengo una pregunta. Yo sé que aquí en Tulsa, y bueno, en Estados Unidos, hay muchos acatecanos que han logrado, a través de los años, ahorrar algo, y tienen su sueño de regresar a su país, obviamente a su estado, y tienen un dinerito, pero no saben qué hacer. De pronto yo he escuchado que ustedes apoyan en algún tipo de proyecto al tres por uno. si es correcto para algún negocio. Dos por uno, niña Marcos. este es el único programa, dentro del programa tres por uno, que es de infraestructura social, hay una parte, un apartado, que le llamamos dos por uno, es uno por uno realmente productivo, donde el migrante pone una parte, y el gobierno federal le daba otra parte, para poner un negocio, es un recurso a fondo perdido, regalado, obviamente con un plan de negocio, previamente revisado, que tenga posibilidades de éxito, para cualquier proyecto que sea legal en México, en Zacatecas, pero en Zacatecas, el gobernador, es el único gobernador que dice yo le pongo otro dólar, para que hagamos dos por uno, perdón, uno el migrante, uno gobierno federal, y uno gobierno del estado, y es un programa muy exitoso, por ahí nosotros, hemos tenido la oportunidad de instalar varias antenas de comunicación para celular, en Nochistlán por ejemplo, mucho ganado, proyectos de ganado, que nuestro estado es un estado ganadero, tortillerías, imprentas, todo tipo de negocios, decimos siempre, todo califica, siempre y cuando, se pueda mostrar en un proyecto de negocio, que es viable. A ver, a ver, a ver, esto me interesó muchísimo, ahí en el molino, hemos estado peleando, por una antena celular, y no se ha podido conseguir, y yo pienso que ahí, fallaron en el molino, porque cuando hicieron esta propuesta, yo les pedí, que lo hicieran, y en ese momento, supuestamente, no estaban preparados económicamente, y yo, junto con un grupo de amigos, les aseguramos, que, o sea, nuestra parte, estaba garantizada, y no se hizo nada, pero bueno, eso es un, vamos revisando, en la que platicamos. hace un par de semanas, estuvimos en Las Ánimas, entregando una, en Vallecitos, hemos entregado otra, dentro del programa 3x1, de hecho, nosotros estamos trabajando, en una concesión, del gobierno federal, de FETEL, del Instituto Federal, de Telecomunicaciones, para poder, buscar una concesión, para telefonía comunitaria, porque en este formato, se compra la antena, y es cara, se la regalamos, prácticamente, a la empresa de telefonía, y la empresa cobra, a los clientes, y ellos se ahorran la antena, pero es la única manera, en que tenemos, de que puedan tener comunicación, sin embargo, hay un formato, que tiene Oaxaque, que nosotros estamos tratando, de replicar, de telefonía comunitaria, donde bajan los costos, y la comunidad, maneja esta empresita, de telecomunicaciones, que es muy barato, pero en eso estamos, por supuesto, que lo podemos checar, ese es un proyecto, perfecto para el 3x1. Que bueno, porque la verdad, estamos algo olvidados, ahí realmente, no tenemos, cuando vamos aquí, de Estados Unidos, andamos buscando, por ahí, en un cerrito, por ahí, donde podamos encontrar señal, y estar en contacto, con nuestros familiares de acá, y si es un problema, pero entonces, muchísimas gracias, por eso, y otra cosa muy importante, y yo se los quiero agradecer, este personalmente, es que, el molino, pues ya lo conocen, es un ranchito, muy pequeño, pero ha avanzado muchísimo, gracias a estos proyectos, del 3x1, porque, pues ya casi todas las calles, están encementadas, ya ni siquiera pavimentadas, ya con cemento, ahí yo les digo, que viven en una opulencia, porque, las calles no tienen casas, pero ya están pavimentadas, pero tiene mucho que ver, con la iniciativa de los migrantes, ahora las personas mayores, se están retirando, y yendo a vivir allá, entonces, esa es otra fuente de ingreso, porque sus pensiones, del gobierno de Estados Unidos, están llegando directamente, a las comunidades otra vez, nosotros recibimos, en el gobierno de Estados Zacatecas, 3 millones de dólares, por cuestión de remesas diarias, según el Banco de México, más lo extra, pero aparte, recibimos 4 millones de dólares, alrededor, por mes, en cuestión de pensiones, de seguro social, de los Estados Unidos, si, y lo bonito, de estas personas, que se están pensionando, y se están yendo a México, a Zacatecas, específicamente, es que llevan dinero, y crean fuentes de trabajo, porque, y que ya arreglan su casa, que hacen este trabajo, y traen gente trabajando, o sea, que le dan vida, al rancho, que es muy importante, fíjate Toño, que el programa 3x1, si lo aplicamos bien, como creo que lo estamos haciendo, en Zacatecas, es muy noble, porque, a final de cuentas, es una mezcla de recursos, entre los clubes migrantes, la federación, el estado, y el municipio, pero digo muy noble, porque al migrante, no hay nadie que lo obligue, a aportar, si ya ni siquiera vive allá, pero es esa añoranza, ese cariño, ese arraigo, el que lo lleva, a aportar, para drenajes, para banquetas, para calles, como tú lo decías, para antenas, y esa es infraestructura, social básica, esa es, obra, que, va ayudándole, a las comunidades, a ir, saliendo, de un atraso, y si ya tienen lo básico, porque no ir el día de mañana, por cosas, de otra índole, entonces yo considero, que son obras, que valen mucho la pena, así es, a mí me encanta, porque bueno, aunque comencé diciendo, que no voy mucho al molino, yo tengo una casita, ahí enseguida, de la bodega, y este, cuando voy, ya todo, encementado, ya nada, el lodo, muy bonito, el jardín, cada vez más bonito, los puentes, todo, 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 y va prosperando, y la verdad, aunque no estemos allá, nosotros sabemos, que cuando vayamos, lo vamos a disfrutar, y que la vida ha cambiado, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, que viven allá, que son finalmente, quien lo disfruta, eso es, sí, correcto, las comunidades, están transformadas, en Zacatecas, y cada, le pedimos a la gente, cuando vaya a sus comunidades, pueda ser testigo de ello, viendo estos letreros, alusivos a estas obras, porque dentro del programa, la regla es, es una regla, que pongan una placa, y muchas veces, es una lámina, para dar constancia, de que los migrantes, participaron en estas obras, entonces, en Zacatecas, en todos los ranchos, en todas las comunidades, podemos ver, estos testigos, de todas estas obras, que se han hecho, en carreteras, puentes, presas, iglesias, y lienzos charros, que es el único programa, en el país, que puede aportar, para iglesias, y lienzos charros, entonces, es un programa maravilloso, yo sé que se tiene, que transformar, tiene muchos años, este año cumplimos, 20 años exactamente, de que se oficializó, el programa, aunque comenzó, hace mucho tiempo, como uno por uno, con el gobierno, pero ya, siendo un programa federal, cumple este año, cumple ya 20 años. Yo quisiera hacer, una pregunta, en cuestión de seguridad, bueno, ustedes saben, que aquí, los medios de comunicación, nos aturan, con información, muchas veces, este, amarillista, verdad, y, quieran o no, si afecta, porque luego, cuando un paisano, quiere a Zacatecas, no vayas, porque ahorita, hay mucha inseguridad, está muy peligroso, y la gente, lo cree, y aunque, por ejemplo, yo que voy, un poquito más para allá, puedo decirles, es que en verdad, no está pasando, lo que ustedes creen, es, o sea, estar en un momento equivocado, a la hora equivocada, donde quiera puede pasar, pero no es como que, te van a buscar, como que te van a seguir, aparte, la gente, porque siente, que va de aquí, y este, a lo mejor lleva un poquito de dinero, que va a ser perseguida, y pues realmente, no es así, que dirían ustedes al respecto, que les recomendaría, a nuestros paisanos Zacatecanos, para que no tengan miedo, mira, ahí Toño, a ver, ese es un gran tema, México está viviendo violencia, violencia generada, por grupos del crimen organizado, les voy a dar un dato, muy ejemplificante, Zacatecas, es el estado 27, esto quiere decir, que está entre los mejores, de seguridad en el país, nada más hay 5, mejor que Zacatecas, de los 32 estados, ¿qué pasa? que a final de cuentas, hay violencia intergrupal, si la hay, entre quienes venden, entre quienes siembran, en ocasiones hasta atentan, o lastiman a quienes consumen drogas, y tú lo dijiste ahorita muy bien, quien, estar en el momento equivocado, yo lo digo de otra manera, pero muy similar, quienes no se involucran, es raro, no digo que esté totalmente, ajeno a, pero quienes no se involucran, es muy raro, que sufran, o que tengan un acto, de inseguridad, o de violencia, todo el país, lamentablemente, lo está viviendo, esperamos que muy pronto pase, pero si le puedo decir, a nuestros paisanos, que las carreteras, en Zacatecas, son seguras, que las ciudades, son seguras, que a final de cuentas, perdón, si hay que mantenernos, alejados de ese, de ese esquema, de ese fenómeno, que si está lastimando, a nuestra patria, pero que si no, definitivamente, no es lo que muchas veces, las redes, que tienen todo mi respeto, que son un gran apoyo, en la comunicación, pero que también las redes, en ocasiones, generan fake news, y generan psicosis, de algo que no existe, y te lo digo, responsablemente, en ocasiones, de pronto aparece, hay una balacera, en la plaza, y se acrae, no hay absolutamente nada, gente, sin oficio, ni beneficio, que juega, con esos temas, tan delicados, y ustedes lo ven, acá, y dice, Satchez, pues constantemente, está viendo balaceras, en la plaza, y lamentablemente, son falsas, no es cierto, esperemos, que México, con la Guardia Nacional, insisto, entre en un esquema, que todos queremos, que es el de, tranquilidad, paz, armonía, por ahora, nuestras familias. Así es. Hay un termómetro, muy importante, que somos nosotros, los migrantes, este, nosotros trabajamos, en los inviernos, es la temporada, en que más, Zacatecanos vienen de visita, y nosotros, este año, pudimos, año pasado, en temporada de diciembre, decembrina, pudimos darnos cuenta, que por primera vez, en los últimos 10 años, había, muchísimos migrantes, manejando, como en los mejores años, de la migración, yo tengo dos años y medio, que regresé a trabajar, con el gobernador Zacatecas, y también, no salía de mi casa, porque lo que nosotros, percibimos en Estados Unidos, pero una vez viviendo ahí, se da uno cuenta, de lo que es la realidad, suceden cosas, por supuesto, pero no era como yo creía, y ahora, yo veo a nuestros hermanos migrantes, tuvimos la oportunidad, de trabajar este invierno, con esas grandes caravanas, en todos lados, por la noche, por la mañana, transitando, por todas las carreteras, de nuestro estado, para venir a pasar, las fiestas patrias, y para mí, no existe mejor termómetro, que ese, por supuesto, que hay situaciones, nosotros nos llaman a veces, para pedirnos ayuda de vinculación, pero la verdad, es que, a nivel de nosotros, los migrantes, vivimos una época, muy bonita, y muy importante, como hace 10 o más años, que no vivíamos en Zacatecas, y que eso genera, un turismo impresionante, y una binacionalidad, transnacionalidad, muy importante, en nuestro estado, y todas nuestras comunidades, en Estados Unidos. Eso que ustedes dicen, es correcto, yo solamente lo quise corroborar, porque el año pasado, para octubre, en octubre, el día 7 de octubre, es la fiesta anual, ahí del rancho, y mucha gente no fue, porque acababa de pasar un incidente, yo estuve justo, cuando el incidente pasó, y yo me recuerdo, que este, y es algo que, me llama mucho la atención, y quizás ustedes, me puedan, este, contestar esta pregunta, acababa de pasar un incidente, que nunca había pasado, en la historia del Molino, fue por primera vez, y todo el mundo, estábamos, pues espantados, estábamos, claro, en shock, no sabíamos que iba a pasar, y un día, este, iba mi mamá, iba mi esposa, iba mi hermano y su esposa, y nos encontramos, a supuestamente, en los maleantes, como nos dimos cuenta, bueno, porque iba en una camioneta blanca, sin ningún logotipo, de gobierno, ni nada, y bien armados, o sea, lo que nos dimos cuenta, es lo que dicen ustedes, no molestaban a nadie, y las personas, a las cuales, habían, pues, las habían levantado, como decimos en México, se las habían llevado, era porque, supuestamente, sí andaban en manos pasos, entonces, eso viene a corroborar, lo que, lo que ustedes están diciendo, que es, es entre ellos, al pueblo, no lo molestan, y eso lo debe saber, nuestro pueblo, porque también, otra cosa, bien interesante, que, debido a que, había pasado ese incidente, mucha gente, no fue a la fiesta, pero, curiosamente, el día de la fiesta, yo no vi, ni un solo elemento, de seguridad, entonces, me llamó mucho la atención, o sea, estamos pasando, por una situación, bastante difícil, aquí en el molino, y de pronto, yo esperaba ver, mucha seguridad, para resguardar la fiesta, ni un solo, elemento de seguridad, y a la vez, eso me dio a mi seguridad, el decir, bueno, pues, si las personas, que viven aquí, no se preparan, es que no va a pasar nada, no va a pasar nada, y efectivamente, todo estuvo muy tranquilo, no pasa nada, y la gente feliz, hubo épocas muy terribles, yo recuerdo, por ejemplo, en Chicago, cuando el club de Arroyo Seco, de en medio, en Tepetongo, trajo al santo, niño de Atocha, que es el santo de la comunidad, para celebrar la fiesta, del santo niño, en Chicago, porque la comunidad, no quería ir a, a Tepetongo, entonces, lo traían a Estados Unidos, lo celebraron en Chicago, después en Los Ángeles, eran unas épocas terribles, terribles para la seguridad, sin embargo, ahora, vemos que eso no pasa, ahora las comunidades, en sus festividades, y son épocas, en cada lugar, nosotros, estamos en todas las comunidades, en el Tepetate, en Loreto, por ejemplo, el 95% de la población, vive en Estados Unidos, y se traslada, para venir a celebrar, el día de la Virgen del Roble, entonces, eso genera, para nosotros, también un turismo, y una afluencia, de economía, en las pequeñas localidades, de donde somos, y con gusto lo decimos, con orgullo, que en este momento, es algo muy importante, y la gente se siente segura, yendo a Zacatecas. Señor gobernador, ¿qué les diría usted, a nuestros paisanos, Zacatecanos, para que no tengan temor, de ir a nuestro estado? No, bueno, definitivamente, que visiten su tierra, que tengan la tranquilidad, la certeza, primero, de que, se está trabajando, al máximo, por controlar, un tema nacional, en donde a Zacatecas, como yo te lo decía, quien no se involucra, y hasta así se llamaba, un programa que teníamos nosotros, no te involucres, porque involucras, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, si tú andas en malos pasos, puedes, perjudicarlo, puede haber un daño colateral, mira, Toño, Zacatecas tiene una condición geográfica, que le genera fortalezas, y debilidades, ¿por qué? Yo le pido a la gente, que haga un ejercicio, bien sencillo, en un mapa de México, hago una línea vertical, y una línea horizontal, el punto central, va a caer en Zacatecas, Villa de Cos, concretamente, ¿qué les quiero decir con ello? Que, el paso obligado de algo, que sabemos, desde hace muchos años, que existe, que es el tráfico de drogas, pasa por Zacatecas, porque viene a los Estados Unidos, porque, a final de cuentas, exactamente, un estado, que fue de tránsito, bueno, claro, que de pronto empieza, a buscar, esos grupos, a ver si hay comercio, pero, lo más importante, y es lo que hace mucho el DIF, es, ir a las familias, hay que cuidar a nuestros hijos, si no hay consumidores, si no hay, quien quiera trabajar, con esos grupos, pues, los vamos a debilitar, es bien importante, fortalecer, el esquema de familia, los valores, cívicos, morales, éticos, trabajar mucho, y saber, que están haciendo nuestros hijos, porque a veces, decimos, es que la autoridad, pero hay que reflexionar, esa gente, que toma un arma, esa gente, que atenta contra alguien, es miembro, de una familia, es un ciudadano, que en algún momento, se desvió, perdió ese temor, y está tentando, contra su propio, así es, una cosa muy importante, digo, a veces, una cosa nos lleva, a la otra, verdad, y vamos de lo negativo, a lo positivo, de quedar en el camino, en Zacatecas, a mí me tocó, estar, me hicieron una invitación, hace como unos, ocho años, a, a este, COFOSE, se llevó a cabo ahí, en Zacatecas, y me invitaron, y yo me quedé, sorprendidísimo, de todo, de todos los productos, que, que tiene Zacatecas, de hecho, yo me enteré, que Zacatecas, tiene el segundo lugar, en la uva, y me quedé, sorprendido, en lechuga, Loreto, tiene mucha lechuga, y, y, es afortunado, porque eso, nos queda cerca, de la frontera, sí, claro, menor, o sea, aquí a este, a este país, digamos, este estado, llega mucha mercancía, de Chiapas, de por allá, imagínense ustedes, el transporte, lo que cuesta, cuando Zacatecas, estamos aquí, a escasos, doce horas de, no, menos, de, de, de la frontera, 6, 7 de la frontera, estamos muy cerca, entonces, todo eso, pues, abarata los costos, y eso nos beneficia a nosotros, yo he, he intentado, que la gente del Molino, la que tenga, este, terreno, porque, hay mucha agua, que, porque no hacen, algún tipo de invernaderos, verdad, yo te voy a contar, una historia muy interesante, en García de la Cadena, por ejemplo, el programa 3x1, impulsó, ya hace más de 10 años, un proyecto de limón, de limón persa, que le vino a cambiar, la identidad, a esta comunidad, que antes no producía nada, y ahora existe, una empacadora, para un montón de productores, que se están sumando, a este negocio, para una empresa americana, que lo distribuye, ellos van por él, hasta, hasta García de la Cadena, este, y ahí, hay una empacadora, los productores, concentran su producto, y se viene directamente, para Estados Unidos, en McAllen, donde se distribuye, por todos los Estados Unidos, la verdad, son ejemplos, de los esfuerzos, de los programas, sobre todo, los programas, en los que están envueltos, los inmigrantes, que pueden generar desarrollo, en las comunidades, y no solamente eso, generan, ahora tenemos, por ejemplo, una bebida típica, en esa región, que le llamamos chupirito, que es un mezcal, en un limón, el chupirito, es un chate, es un chate mezcal, en un limón, se abre el limón, se llena de mezcal, un poco, y se toma, apachurrando el limón, para que tenga, el sabor del limón también, no traen uno, no para probarlo, no, bueno, no traemos, pero, y sea obviamente, con su picante, pero, es muy importante, porque ahora, cientos de familias, este lugar, que García La Cadena, que era un expulsor de migrantes, ahora tenemos migrantes, que vienen a trabajar ahí, en la producción de limón, si, eso es muy importante, porque, es una cooperativa, verdad, donde varios, productores se unen, y concentran su producción, en un solo lugar, y ya la exportan, eso, eso es muy bonito, de verdad, muy interesante, a mi de verdad, si me gustaría, apoyar a mi gente, ahí del Molino, porque yo sé, que ellos tienen deseo, de hacer algo, hay tanta gente, que no quiere venirse, desde su tierra, vamos a hacer tu club, del Molino aquí, y afiliarte, con la señora Florencia, en esta organización, Casa Zacatecas, para trabajar directamente, con nosotros, nosotros trabajamos, para todos los Zacatecanos, en Estados Unidos, es más fácil, trabajar cuando la gente, está organizada, pero también trabaja, o sea, nosotros estamos a la orden, de todos los Zacatecanos, que vienen fuera, pero este modelo, de organización, nos ha funcionado, y sería ideal, que hubiera un club, del Molino aquí, para que hiciera obras, y acciones, en su comunidad, claro que sí, y a mi me gustaría, de que bueno, que esta no sea la primera, ni la última vez, que ustedes, nos visitan, y sobre todo, me gustaría estar mucho, en contacto con ustedes, para poder difundir, toda su información, porque lamentablemente, nosotros, o en lo personal, yo no me daba cuenta, que iban a venir, yo tengo, el contacto directo, con el señor, Fernando Durán, que es mi amigo, de muchos años, y aprovechamos, para saludarnos, de hecho, nos está escuchando, creo en este momento, porque está, excelente, conmigo, y por el, fue que yo me enteré, y nosotros, quiero decirles, que nosotros tenemos aquí, este, no solamente tenemos, la 380, sino tenemos la 1120, y también, a 45 minutos de acá, tenemos la 1490, que todas están en FM, entonces, para nosotros, el difundir su mensaje, es muy fácil, aparte, contamos con supermercados, donde tenemos, más de 10 mil transacciones, por semana, entonces, eso se traduce, a lo mejor, 20, 25 mil personas, entrando con nosotros, entonces, ahí tenemos, la convocatoria, pues, necesaria, para que todo el mundo, esté enterado, de que van a estar ustedes acá, ofreciendo ese tipo de servicios, que son muy, este, y sobre todo, Toño, lo importante aquí, es que, todos los servicios, son gratuitos, normalmente, el consulado, te puede cobrar, 13 pesos, 13 dólares, por un acta de nacimiento, aquí, la expedición de actas de nacimiento, de CURP, de certificados, de estudios, licencias, todo absolutamente es gratis, pensando, en que, tienen muchos, tienen muchos retos, que vencer, y lo mínimo, que les puede ofrecer, su gobierno, es, tratar de facilitarles las cosas, acercárselas, y acercárselas, de manera que no tengan, que hacer ningún gasto, lo que queremos, es que se vean fortalecidos, como sociedad, que se vean fortalecidos, como grupos organizados, porque finalmente, yo lo he dicho, muchísimas veces, y en muchos foros, mientras los migrantes, sigan pulverizados, y cada quien, por su lado, una voz, en el desierto, no resuena, pero muchas voces, pueden cambiar la historia, hasta de Estados Unidos, porque hoy en día, no son una minoría, como lo hablábamos, con el consul, hoy en día, son cerca de 75 mil, zacatecanos, los que están aquí en Tulsa, en Oklahoma, entonces, pues es muy importante, el que tengan la oportunidad, de organizarse, ustedes saben, que en Estados Unidos, las organizaciones, tienen un peso, y son respetadas, hoy en día, las federaciones de clubes, ya tienen, tienen un nombre, y tienen, y tienen un prestigio, dentro de las, dentro de las organizaciones gubernamentales, en Estados Unidos, que mejor, que ustedes puedan, puedan reunirse, puedan trabajar, en bien de su comunidad, y simultáneamente, pues tramitar, cumplir con las reglas de operación, de nuestros programas, que dicen, pues bueno, ya, ya como clubes organizados, que pueden, pueden traer, se pueden tramitar, las visas de sus papás, que tienen 20 o 25 años, sin verlos, o 15 años, sin verlos, y traerlos, para que los visiten, pueden, pueden acceder a programas, como el programa Mariposa, que es un programa, pensado, para, para la, para la comunidad migrante, específicamente, porque muchas veces, tanto hombres, como mujeres, son violentados, y no es lo mismo, ser violentado, en, en México, donde puedes levantar el teléfono, y decirle a la policía, oiga, venga por mi marido, porque me está metiendo una, camotiza horrible, a, a, aquí decir, pues es que no puedo levantar el teléfono, porque resulta, que en el momento, en que levante el teléfono, alguien puede, y venir a investigar, mi condición migratoria, puedo perder a mis hijos, puedo perder mi hogar, o si mi esposo ya tiene papeles, ese día, me va a decir, no te voy a arreglar los papeles, y te voy a quitar a tus hijos, entonces, todos, el programa Mariposa, está pensado, es un taller, contra la violencia, a, a, con la que se vulnera, a los migrantes, y la idea es que, que ustedes puedan acceder, a todo eso, por eso queremos, que estén organizados, queremos que dejen estar, de estar, como islas, aisladas, y que tengan la oportunidad, de verse fortalecidos, como comunidad, finalmente, hoy, son una mayoría, dentro de este país, su voz tiene que empezar, a resonar, y eso no va a ocurrir, mientras estén dispersos, los queremos organizados, los queremos bien, y queremos seguir trabajando, para ustedes. La unión hace la fuerza, y eso es correcto, y tengo otra pregunta, también, porque ya se tocó, el tema, de las licencias de manejar, ¿qué necesita un zacatecano, para ir a, donde están ustedes, el día de hoy, y obtener, una licencia de manejar? Necesitamos un domicilio, en México, probablemente, donde viven sus familiares, o donde vivieron, una identificación, que pueda, un acta de nacimiento, pero incluso, si no tiene un acta de nacimiento, ahí la pueden sacar, el CURP, el acta de nacimiento, y pueden pasar por su licencia, ahí les tomamos la fotografía, cabe aclarar, que este es un documento, que no podemos hacer aquí, por cuestiones de, de relaciones internacionales, tomamos la solicitud, vamos a Zacatecas, la hacemos, y entonces, la hacemos llegar, porque si no, estaríamos infringiendo, las leyes internacionales, en cuestión de las licencias de manejo, pero, el procedimiento, se puede hacer completo ahí, en caso de que no tengan nada, lo único que si necesitan, es una identificación, un comprobante de domicilio, aquí, para poderles hacer llegar, su documento, incluso, uno extra, porque muchas veces, la gente se mueve, y después batallamos, para entregarle su documento, pero, un domicilio en México, porque, pues se supone, que es un documento mexicano, pero aquí lo interesante, es que ustedes toman la información, y envían el documento, para acá, no a la dirección, que le están entregando, de México, sino acá, no, a la dirección de aquí, por medio de esto, por eso es que son importantes, las organizaciones, se las mandamos a la organización, y la organización, se encarga de distribuirla, entre las personas aquí, este es un documento, que le hacemos en México, pero las actas de nacimiento, se pueden hacer aquí, ha habido personas, que han llegado con nosotros, y no tenían ningún documento, de identidad, nunca la registraron en México, estaban casadas, pero no estaban casadas, tenían hijos, pero no los tenían, tenían esposo, pero no, y nosotros les hemos resuelto, en un solo lugar, porque aquí está el registro civil, les hemos resuelto, su problema de identidad, y ha sido una de las satisfacciones, más grandes, que hemos vivido, encontrar a gente, que no existía, ni para Estados Unidos, ni para México, en caso de una deportación, hasta tengo yo la curiosidad, de qué pasaría, a dónde los llevarían, sin embargo, existe mucha gente, en esa condición, nosotros hemos tratado, de hacer sondeos, tenemos a dos diputados locales, que defienden a los migrantes, en el congreso local, que están trabajando, en este momento, temas, iniciativas, de identidad, porque estamos de acuerdo, en que el problema primero, que tenemos principal, aquí en Estados Unidos, nosotros los migrantes, es la identidad, qué va a pasar, en caso de que algo suceda, si me tengo que ir, mis hijos, y hay tantas necesidades, el consulado, no puede expedir, un pasaporte, si la carta de nacimiento, tiene un punto, que le sobra, de su otra identificación, y es un problema, nosotros, todos esos casos, los tomamos aquí, y a veces, toman más tiempo, pero se los resolvemos, les ayudamos a resolver, todo este tipo de casos, y luego se los enviamos, los que podemos hacer, desde aquí, y aprovecho, para mandar un saludo, también, a la gente, de la Secretaría de Educación Pública, que está en este momento, en domingo, trabajando en las regiones, de Zacatecas, para validar, junto con las que están aquí, cartas, constancias de estudio, o sea, una persona, puede venir a solicitar, que estudió primero, de primaria, si alguien no tiene, ningún documento de identidad, ellos llaman, si es de Río Grande, llaman a Río Grande, verifican, que si estudió primero, y de primaria, aquí le expiden su constancia, le ponen una fotografía, un sello, y con esa, pueden ir al consulado, solicitar una matrícula consular, por ejemplo, también, la Secretaría, hay varias, de nuestras dependencias, que están trabajando aquí, tienen la gente, trabajando allá, al mismo tiempo, para verificar, la documentación allá, y muchos documentos, se les entregan en el momento, también. Miren, que interesante esto, porque yo conozco, mucha gente, que ha tratado, ha intentado sacar, su, este, ¿cómo se llama? su pasaporte, mexicano, no, no,